...personas heterosexuales, por ejemplo, ¿no? Sí, tal cual, LL. Tal cual. En Derrocando a Roca es la primera vez en muchísimos años que en FM La Tribu suena un programa íntegramente ligado al feminismo, donde verdaderamente se habla de feminismo desde un lugar con muchísima altura, por lo menos con dignidad. Por lo menos con dignidad. Es la primera vez que escucho en años de escuchar FM La Tribu que no se usa al feminismo para hacer persecuciones políticas de opositores ideológicos o de competidores ideológicos. Es la primera vez, primera vez tengo que felicitar al programa Derrocando a Roca, es la primera vez que escucho un programa de feminismo que por lo menos, si bien se puede disentir en algunas cosas y coincidir en muchísimas de lo que se ha dicho en el programa o disentir parcialmente en algunas cuestiones, pero estar mayormente de acuerdo en muchas. Es la primera vez que hacen un programa digno sobre feminismo y que no se usa el feminismo como un bloque de personas que atacan a alguien a quien le han robado fortunas económicamente, ideológicamente y políticamente en un pacto de antinomias. Es la primera vez que yo escucho, primer programa que yo escucho en FM La Tribu, donde verdaderamente por fin se habla de feminismo sin utilizarlo como una forma de fool político ni de trampa y donde no se está agrediendo, sino que se está ejerciendo posición. La primera vez, primera, no lo quisieron hacer nunca en ningún momento, es la primera vez que lo hacen. Y los felicito. Primera vez que hacen un programa saludable, donde no hay dobles intenciones ni cuestiones ahí de... Primera vez, más allá de que haya sonado el apellido que haya sonado o demás, o los nombres que han sonado que a veces algún nombre suelto y algún apellido hace ruido, por otras cuestiones, ¿no? Hay cosas que quedan resonando, ¿no? O sea, hay apellidos que quedan resonando. Pero no, verdaderamente felicito... Felicito este programa de Derrocando a Roca, donde en el bar de la tribu se habla de feminismo desde el lugar donde se habla esta vez de feminismo. Porque generalmente nunca hablan así, sino que utilizan programas haciendo un posicionamiento de agresión hacia personas que denunciamos la corrupción, ¿no? Y que denunciamos la censura en nuestra contra. Y que denunciamos además pactos de encubrimiento y pactos de asesinato, ¿no? Con estafas económicas astronómicas, estafas jurídicas, en fin. Intentos de asesinato reincidentemente. Suicidios programados, en fin. Encubrimiento al aparato policial. Bueno, por primera vez se hace un programa de feminismo que yo escucho que se maneja desde el marco de la dignidad. Y la verdad que lo tengo que felicitar, ¿por qué? Y si hiciesen lo mismo al respecto de programas sobre política, estaría también felicitándolos y estaría muy feliz de que lo hagan. Porque la verdad que cada vez que una persona no hace trampa, dignifica al espacio en el cual desemplea una labor, ¿no? Así que este programa de hoy, de feminismo que están pasando hoy, verdaderamente tengo que felicitarlas y felicitarlos porque es hermoso. Lo que están expresando es hermoso lo que dijo Valentina Rocha, creo que es el apellido, qué apellido tan extraño para ese nombre, ¿no? Pero qué emocionante escuchar a alguien con esa experiencia de vida hablar desde donde hablo. En fin, bueno, por fin hacen algo digno, ¿no? Era hora.